Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, muy buenos días. Hoy hablaremos de uno de los productos nativos de nuestra América. Una planta oriunda original y mundialmente conocida, altamente energética y usada prácticamente en todas las mesas del mundo. Nos estamos refiriendo al cacao, sus beneficios y sus derivados. Hablaremos solamente del cacao, que es el punto principal. Y hago la advertencia porque muchas personas inmediatamente les viene a la mente el nombre de cacao como chocolate. El chocolate es uno de los derivados que hoy en día también se utilizan, pero tienen ciertas acepciones para considerarlo como un producto 100% del cacao. Por eso hablaremos solamente de la planta en sus beneficios y propiedades. El cacao, planta americana. Amigos, como siempre empezamos nuestro programa dando nuestra recomendación. NutriNatura es un programa de salud natural, de conocimiento, información y entretenimiento. Este programa no es un programa médico, no está hecho por médicos, ni tampoco los productos naturales sustituyen a las medicinas de su doctor. ¿Quién le habla? José Escalante, químico y naturista. Tiene el honor de ingresar a sus hogares gracias a Estéreo Amor y gracias a ustedes por esa sintonía que nos prestan. Empezamos nuestro programa con el teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534, NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. El cacao y el nombre del árbol del cacao que se le llama el cacaotero. El nombre científico del cacao es el teobroma cacao y es un árbol que crece en las regiones tropicales y subtropicales de nuestro continente. Su nombre científico, teobroma, significa en griego, alimento de los dioses. Teos, dios, y bromos, alimento. Teobroma, cacao, alimento de los dioses. El nombre propio de cacao es una voz nativa que vamos a hablar después. Antes yo quisiera hacer referencia en nuestra cultura, nuestra cultura americana, acerca de la leyenda del origen del cacao. Cuenta la leyenda que Quetzalcoatl quería tanto a su pueblo que decidió darle una planta que había robado a los dioses, de la cual obtenían una bebida que era digna solamente de ellos. La plantó y pidió al dios de la lluvia, Tlaloc, que alimentara a la planta, y a Xochiquexal, que la adornara con sus más hermosas flores. Con el tiempo el arbusto dio frutos. Quetzalcoatl enseñó a su pueblo a recoger los frutos, también a tostarlos y a molerlos. Les mostró cómo batirlo con agua en piletas, obteniendo así el chocolate, que era hecho especial para los dioses y los nobles. Pero un buen día los dioses vieron que los humanos eran sabios y constructores. No lo soportaron. Despertó en ellos una envidia indomable, que desquitaron contra el pueblo tolteca. Jurando venganza, uno de los dioses bajó a la tierra y le ofreció una bebida de nombre Tlachihuitl, al dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Este la bebió. Después de ello actuó de una manera deshonrosa delante de todo su pueblo. Al día siguiente despertó con dolor de cabeza. Avergonzado por todo lo que había hecho, decidió marcharse para siempre. Quetzalcoatl llorando, se dio cuenta de que toda la planta de cacao se había secado, y una vez estando en neonalco, arrojó las últimas semillas del cacao. Leyenda tolteca del origen del cacao. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia. Incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de Nutrinatura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Danton Plaza. Llámenos al 601-9534-Nutrinatura. Profesionales en salud natural. Biológicamente, el cacao es una planta originaria de la cuenca del Amazonas. Hay evidencia de su cultivo y su consumo en esta parte del mundo desde hace 5.500 años atrás. Se dice que se extendió hasta Mesoamérica, o sea, toda esta parte del mundo donde estamos nosotros, por las rutas comerciales que mantenían las diferentes civilizaciones aborígenes, ya que por la diversidad de ecosistemas entre estas dos partes del continente, hace difícil su propagación por medios naturales. Tuvo que haber sido la semilla o los plantones que viajaron comercialmente. El cacautero, el árbol del cacao, necesita de humedad y de calor. Es una hoja perenne, nunca se seca y siempre se encuentra en floración. Crece entre 5 a 10 metros de altura. Necesita de protección del viento y un suelo rico y poroso. No se desarrolla bien en tierras bajas. Y crece a una altura ideal, más o menos a partir de 400 metros sobre el nivel del mar. El terreno donde crece el cacautero, para que sea un árbol fuerte, debe ser rico en nitrógeno, magnesio y potasio, de clima húmedo y temperatura entre los 20 a 30 grados centígrados. Es una planta de calor. El cacao en forma silvestre puede llegar hasta 20 metros de altura. Su corteza es de color castaño oscuro, agrietada, áspera y delgada. Las flores crecen en racimos a lo largo del tronco y de las ramas, de un color rosa, púrpura y blanco, en forma de estrella. El fruto es una valla, parece, tiene la forma de un balón de fútbol americano. Una valla grande, comúnmente denominada mazorca. Es carnosa, oblonga y ovalada, de color amarillo o púrpura, de 15 a 30 centímetros de largo y 7 a 10 centímetros de grueso. Es puntiaguda y con canales longitudinales, que parecen como surcos hechos con un cuchillo. Cada mazorca contiene entre 30 y 40 semillas incrustadas en una masa de pulpa, desarrollada de las capas externas de la testa, incrustadas en una masa de pulpa. El fruto se vuelve rojo o amarillo púrpura y pesa unos 450 gramos cuando madura. El árbol comienza a rendir frutos cuando ya tiene entre 4 a 5 años de edad. A pesar que los frutos maduran durante todo el año, normalmente se realizan dos cosechas. La principal, que empieza al final de la estación lluviosa y continúa hasta el inicio de la estación seca, y la intermedia, que es al principio del siguiente periodo de lluvias. Se necesita 5 a 6 meses entre su fertilización y su recolección. ¿Qué tipos de cacao tenemos nosotros en el mundo comercialmente? Existen tres tipos, el cacao criollo, el cacao forastero y el cacao trinitario. El cacao criollo es típico del Amazonas. Se cultiva en los países de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, en países también como Argentina, en islas como República Dominicana, en Trinidad, y en repúblicas centroamericanas como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Honduras y el resto del Caribe. En otras partes del mundo crecen zonas del Océano Índico y en Indonesia. India es un buen productor de cacao, por ejemplo. Este cacao es reconocido como de gran calidad, escaso contenido en taninos, de los cuales se fabrican chocolates muy finos. El árbol es frágil y no tiene el rendimiento máximo de otro tipo de árboles de cacao. El grano, de cáscara fina, suave y muy aromático. Este tipo de cacao, el cacao criollo, representa el 10% de la producción mundial de cacao. Y de esta variedad, y de este tipo de cacao se ha extraído, se ha creado otra variedad o una subvariedad que se llama el cacao Okumare, proveniente del Valle de Okumare de la Costa, en Venezuela. El siguiente tipo de cacao, el cacao forastero, o también se le llama cacao campesino, se trata de un cacao normal, elevado en taninos, que son principios amargos. Es bastante cultivado en las zonas tropicales de África. El grano de cáscara gruesa, es resistente y no tiene mucho aroma. Para neutralizar sus imperfecciones, requiere un tostado intenso, de donde procede el sabor y el aroma a quemado, de la mayoría de sus chocolates. Los mejores productores de chocolate, usan este tipo de cacao, el cacao forastero o campesino, en mezcla, para dar cuerpo y amplitud al chocolate. Pero todas las demás propiedades, como la acidez, el equilibrio y la complejidad del sabor, proviene de la variedad criolla, o sea, ya está mezclado. Otro país donde cultivan bastante este tipo de cacao es el Ecuador. Por último, el cacao híbrido, es producto de la mezcla genética entre criollo y forastero. Una especie de cacao híbrido es el cacao trinitario, cuya calidad es más próxima al forastero. El nombre trinitario sugiere que viene de la isla de Trinidad, donde después de un terrible huracán en 1727, que destruyó prácticamente todas las plantaciones de la isla, surgió como resultado de un proceso de cruce. De este modo heredó la robustez del cacao forastero y el delicado sabor del cacao criollo, y también se usa mezclado con otras variedades. Ejemplos de cacao trinitario, por ejemplo, el cacao carenero superior, cacao de Barlovento, cacao de Caracas, y el cacao castro naranjal, esto específicamente del Ecuador. ¿Cómo es el cacao en Belice? Nuestro país es un gran productor de cacao, un cacao fino. La temperatura media del cacao en nuestro país, Belice, fluctúa entre los 25 a 26 grados centígrados. Precipitaciones recomendadas que oscilan entre 1.500 a 2.500 milímetros anuales. Estamos hablando de las lluvias. Se utiliza en las zonas bajas y cálidas. El cacao en Belice requiere suelos ricos, profundos, arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. La producción del cacao en Belice se divide en seis distritos. En Belice, en Cayo, en Corozal, en Orange Wack, en Stam Creek y Toledo. Cabe decir también que en Belice se produce el chocolate 100% de cacao, llamado chocolate negro, uno de los más ricos del mundo. Maca, may improve the brain function, and it has been claimed to help you gain muscle, boost energy, and improve exercise performance. It can beat menopause symptoms. These include hot flashes, vaginal trinus, mood swings, sleep problems, and irritability. Some athletes and bodybuilders use Maca as a supplement to increase energy and performance. Maca, the natural energy booster from Nutri-Natura, is at Dibari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmoban Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, and Belice City, Albert Street, next to Downton Plaza. Call to 601-9534 Nutri-Natura Professionals in Natural Health. Amigos y amigas de Nutri-Natura, a partir de este mes, tenemos Delivery para los productos de Nutri-Natura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto Nutri-Natura en casa, así como otros productos de Dibari, solamente tienes que llamar al 601-9534 para Delivery de Productos Nutri-Natura. 601-9534 Nutri-Natura y Dibari siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534 Delivery de Productos Nutri-Natura en Ciudad de Belice En esta parte del programa, amigos, hoy hablando de la planta del cacao. Vamos a hablar de los fitoquímicos del cacao. Naturista, ¿por qué usted no recomienda el chocolate si viene del cacao? Porque el chocolate comercial, el chocolate que usted encuentra como golosinas o dulces, ya no es 100% cacao. Ya está mezclado con otras mantecas que están preparadas industrialmente y bastante azúcar. Entonces no se le puede recomendar como algo que pueda consumirse regularmente, ¿no? Sobre todo en personas adultas que ya pueden tener ciertos problemas al momento de consumir productos en gran cantidad de este tipo. Si hablamos de chocolate de cacao, hablamos del chocolate negro, el chocolate amargo. Ese es el que tiene gran porcentaje de cacao. O está hecho 100% de cacao, por eso debe su precio. Es un poco más caro que el chocolate comercial golosina que le gusta a los niños. Ya, entonces vamos a hablar en esta parte de los fitoquímicos del cacao. ¿Qué sustancias químicas encontramos en el cacao y por qué podría ser beneficioso como alimento? Hablemos un poco del proceso. En el proceso vamos a ir conversando acerca de qué productos podemos encontrar. En la recolección del cacao, una vez que se ha realizado, se fermenta la pulpa, que lleva adherida a los granos para su posterior eliminación. En este proceso de fermentación que dura entre dos a ocho días, es ahí donde se producen las características organolépticas propias del cacao. ¿Qué significa organolépticas? Olor, color y sabor. O sea, todo lo que nosotros podemos captar con los órganos de los sentidos. Por eso se llama características organolépticas. Los granos, tras la fermentación, se lavan y se desecan hasta un 6 a 8% de humedad. No se desecan completamente, sino se arruina. A continuación se somete a la acción mecánica de rodillos, de cepillos y aparatos aspiradores, para un proceso de selección y limpieza. Después se procede al tostado, donde el cual se comienzan a oxidar los famosos taninos, de los cuales hablamos en el bloque anterior, que es una sustancia química dentro del cacao. Y una vez tostado, se somete a limpieza para retirar la cáscara. El tanino es lo que hace el cacao amargo. Al momento de desecarlos y evaporar los taninos, el cacao, de donde van a salir diferentes derivados, uno de ellos es el chocolate, ya no es tan amargo. Una vez, ya los núcleos que quedan se fragmentan en grandes trozos, se trituran y se muelen. Aquí es donde se rompe hasta las células, hasta las paredes celulares del cacao. Y es donde se extrae una manteca, que se le llama manteca de cacao, que muchas personas han visto en productos cosméticos. Ya vamos a ver por qué. Ahí se obtiene una masa homogénea, de la cual se puede trabajar como si fuera un molde, que es la pasta de cacao. De ahí pueden salir tres tipos de productos. Uno, la pasta de cacao soluble. Dos, el cacao en polvo, que ya procesado cambia su nombre a cocoa, que es lo que usted encuentra a veces en las tiendas. Y por último, el chocolate, que es la adición de la pasta de cacao, debería ser así, con la sacarosa, es decir, azúcar, manteca de cacao y otros componentes. Leche en polvo, pasta de nueces, leche en polvo en el caso del chocolate con leche, por ejemplo. Eso ya es un producto de golosina. Una vez hablado de los procesos y de los tres productos principales, ¿cuáles son los fitoquímicos? ¿Cuáles son las sustancias químicas que encontramos en el cacao? Las almendras del cacao, es decir, las semillas del cacao, son ricas en dos sustancias. Tienen bastantes, pero vamos a hablar de dos. Primero, los polifenoles, prácticamente el 15% del peso seco. Eso es bastante. Y alcaloides, hasta el 4%. Y esto contribuye con el sabor y aroma del cacao. Los polifenoles contienen sensación de amargor y astrigencia. ¿Qué significa amargor? Ese saborcito, como medio pesado, amargo. La astrigencia es esa textura, a veces un poco gruesa, que podemos sentir en la lengua. Los alcaloides también le confieren un sabor amargo. Ahora, esas no son las principales propiedades. Vamos a hablar de las propiedades en este momento. ¿Qué cosa hacen estas sustancias dentro del cacao? Estas sustancias cumplen un rol biológico, como químicos de defensa. Estas sustancias son antiherbívoros y antiplagas, así como sus compuestos aleopáticos. Es decir, cuando la planta sufre algún daño mecánico, estas sustancias entran, estas sustancias se fabrican, se distribuyen en la planta y van hacia la zona donde está el daño para cubrirlo, para resarcirlo o cicatrizarlo. Es importante reconocer que la planta fabrica sus propias medicinas también. Y de esto nosotros nos servimos para nuestra salud. ¿Se acuerdan que hablamos del café? Hablamos del cacao también como una semilla altamente energética, muy parecida al café. En este caso, el alcaloide del cacao es la teobromina. Es el principal alcaloide que se encuentra dentro de los árboles del cacao, de las semillas y las cáscaras. Toda esta familia de alcaloides se le conoce como metilxantinas, las cuales se producen de forma natural hasta en 60 diferentes especies de plantas. Una de ellas es el café, por ejemplo la cafeína, y la teofilina del té. Estas tres plantas tienen alcaloides. Y todos ellos son metilxantinas. Según las variedades de cacao, sea cacao forastero, cacao criollo, van teniendo más o menos cantidad de alcaloides. En el caso de los polifenoles, en una cantidad del 30% aproximadamente del peso total en seco, uno de estos polifenoles son las antocianinas, prácticamente 4% y las proantocianidinas el 58%. La familia de polifenoles es grande. Incluye flavonoides, cumarinas, estilbenos, ligninas y lignanos. Un grupo importante, por ejemplo, de este tipo de polifenoles del cacao, son los flavonoides, los cuales tienen diversas funciones, no solamente bioquímicas, fisiológicas y ecológicas, dentro de la planta. Ahora, de estos isoflavonoides, dentro de la manteca de cacao, se hacen cremas de protección solar. ¿Por qué? Porque estos isoflavonoides tienen el efecto protector contra los rayos ultravioleta del sol. Ya sabe entonces, cuando compre crema de cacao o loción bronceadora con cacao, están incluyendo a estos isoflavonoides de protección para la piel contra los rayos del sol. ¿Cuáles son los beneficios del cacao? De esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutri-Natura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri-Natura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta. Cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutri-Natura lo vamos a atender. 601-9534. Nutri-Natura. Los profesionales de la salud natural. Un amigo me dice, oye José, cuando tú hablas de esas poli, poli, no sé cuánto y flavo, flavo tantos. Yo no entiendo esa parte. Me dice, no lo hago porque hacer sentir mal a nadie. Como químico yo puedo leerlo y entenderlo. Las estructuras las conozco. No es fácil. Pero yo lo que quiero es que haya un poco más de interés. Probablemente hay algún estudiante en la secundaria que tiene mucha inclinación por las ciencias. Y esto puede ser como una especie de incentivador para que ellos puedan seguir investigando. El cacao es una planta que crece en Belice y debería estudiarse químicamente aquí en nuestro país. Debería haber tesis de información acerca del estudio del cacao beliceño, por ejemplo. Y de estas tesis de investigación es como salen todas estas sustancias. De todas estas tesis de investigación es como se conocen sus propiedades. Yo quiero usar este programa informativo, nada más, que sea como un incentivador. Aquella persona que no necesariamente tiene que ser estudiante o químico puede llevarlo a leer un poco más y saber acerca de estas sustancias que son beneficiosas en proporciones diferentes para nuestro cuerpo. Por ejemplo, si consumimos los alimentos que ya estamos acostumbrados, uno de ellos es el cacao, por ejemplo, es porque ha sido beneficioso para nuestros ancestros y lo es para nosotros hoy. Entonces, este programa es meramente informativo. Gracias, más bien, muy agradecido por escuchar a este naturista y a la información que aquí se dedica para todos ustedes. Hablando de las propiedades del cacao para la salud, ¿qué beneficios podemos encontrar del cacao? ¿Se acuerda que hablamos de los polifenoles? Entre ellos hablamos de un gran grupo de polifenoles como los flavonoides, por ejemplo, que tienen protección UV. Por eso se usa en cremas y lociones de cacao para la piel. Hablamos también de las cumarinas, de los estilbenos, ligninas y lignanos. Todos ellos tienen acción antioxidante. Y su acción antioxidante del cacao es casi tan similar como el té verde y también el vino tinto. Muchas personas habrán escuchado que el vino tinto es beneficioso por los antioxidantes que tiene. Básicamente a ellos también le debe ese color especial que tiene el vino tinto. Los antioxidantes son protectores naturales de nuestras células. Por eso los consumimos. Al momento de consumir todos estos productos que tienen intenso color natural, natural, ya no color artificial, estamos nosotros adquiriendo antioxidantes para nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo, todos los colores de las frutas. Por eso debemos comer frutas. Todos los colores de las verduras. Esos colores intensos vienen justamente de estos antioxidantes. Betacarotenos y polifenoles en general. El cacao tiene antioxidantes. Ahora, hablemos de la manteca. ¿Esa manteca de cacao es beneficiosa para nuestro cuerpo? ¿No que es grasa? Sí, pero es grasa vegetal. Y esta grasa vegetal del mero cacao, aunque no lo crean, ayuda a reducir los niveles altos de colesterol. No estoy hablando de que comer chocolate dulce sea beneficioso para el cuerpo. Mucho ojo. Chocolate dulce o chocolate como golosina no es lo mismo que cacao puro. Hay que tener mucho cuidado. Esa es una gran diferencia. Ah, la turista dice que el cacao tiene beneficio. Entonces me voy a comer un chocolate porque tiene cacao. Ya los chocolates golosinarios no son 100% cacao. Viene mezclado con muchas otras cosas que en exceso, en exceso, podrían hacernos no tan bien. ¿Ok? Entonces, disfrutar un chocolatito de vez en cuando, sobre todo los niños, cuidándose siempre la dentadura, ¿no? Por la gran cantidad de azúcar que tiene. Estos antioxidantes del cacao tienen acción protectora y se utilizan en la prevención y desarrollo de diferentes patologías. Por ejemplo, el chocolate negro podría ayudarnos a reducir el estrés oxidativo del corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares. Gracias a la teobromina, que es un alcaloide dentro del cacao, permite aliviar el estrés, estimula el sistema nervioso central y no es tan fuerte como la cafeína del café. Es más suave y tiene un efecto más prolongado. El consumo del chocolate negro, que podría tener entre 60 a 70% de cacao, ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Dentro del cacao hay químicos como la feniletilamina, la anandamina y la serotonina. Todos estos son neurotransmisores, que son responsables de estimular en el cerebro la producción de endorfinas. Estas endorfinas son sustancias cerebrales encargadas de nuestra sensación de bienestar, placer y excitación. Es por eso que cuando tomamos una tacita de cacao nos sentimos alegres. El cacao tomado, por ejemplo, como cocoa, 100% de cacao o chocolate de cacao, el de cacao estoy hablando, de verdadero cacao, nos hace sentir aliviados, tranquilos, en reposo. Ahora, usted habrá visto también que hay shampoos y productos para el cabello que tienen derivados del cacao. ¿No? Shampoo con cacao, dice, ¿no? Cacao y sábila, por decirlo así. El cacao tiene beneficios en la hidratación para el cabello y en la piel se utiliza cremas para la piel porque ayuda a disminuir la celulitis. Y como ya hemos dicho antes, es un gran fotoprotector, es decir, nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Por eso se usan cremas, lociones y pomadas para untarse en la piel. De esta manera podemos nosotros protegernos del famoso cáncer de piel que por exposición de nuestra piel a los rayos ultravioleta podría generarse. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad Tebelice usted puede encontrar Nutrinatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Amigos, ha sido nuestro programa el día de hoy. Quiero yo agradecerles esta gentil audiencia, enviar un saludo cordial y palabras de aliento a todas las personas afectadas por estas lluvias. Les deseo que siempre estén bien, que Dios los bendiga.